Hola a Tutu Youtube. Estoy aquí en la habitación porque me ha pedido Manuela un vídeo que aunque hace tiempo de que ya esto pasó, que ya ha sido noticia en internet, por lo visto aún tenéis dudas y se está rumoreando. Esto hace como cuestión de dos meses. El youtuber hizo un ajuste, quitó muchos suscriptores, hubo cuentas que le quitaron mogollón de suscriptores y tal. Pero yo entiendo que esto pasó hace un tiempo. Entonces os voy a hablar un poquito de dónde lo tenéis que mirar, lo que es normal y lo que no es normal. Y lo voy a hacer con la otra cámara para que podáis ver de lo que estoy hablando y las páginas donde podéis consultar. Y para quien sea curioso y no sea youtuber, para ver los movimientos. Aunque no sé si son muy reales o no, no lo sé. Ahora miro, mirando sobre lo mío, os lo voy diciendo y os voy diciendo las páginas donde podéis consultar. Tanto las cosas de uno o como las cosas de otro youtuber, por si os interesa, tenéis curiosidad y esas cosas. Así que vamos a ello. Esta página, os voy a decir un par de páginas, os voy a decir unos cuantos consejillos básicos que no son míos, por supuesto, porque yo tampoco soy una gran. Pero para que veamos algunos trucos para informarnos. Y ya os digo que esto pasó hace un par de meses, que los suscriptores suben y bajan, que los suscriptores son personas y hay personas que incluso por error muchas veces se suscriben y luego se suscriben al momento. Y entonces hay esas fluctuaciones que suben los suscriptores y bajan y más en canales como el nuestro. Pues hay una página que la estáis viendo aquí que se llama YouTube Real Time, así como vosotros lo ponéis. Y ya os lleva a esta página y aquí por ejemplo se nos abre el mayor youtuber que hay ahora mismo en YouTube que tiene 49.110.000 y pico. Aquí veis que él es una persona que constantemente va subiendo, va subiendo, va subiendo. Pero aunque va subiendo aquí tenéis que, os he puesto este porque lo veáis, mirad como sube. A cada instante va subiendo suscriptores. Pero también hay momentos en que podéis ver que acaba de bajar. ¿Habéis visto? Acaba de bajar un suscriptor. Sube, bajan, sube, bajan. Aquí se ve muy rápido como fluctúa la cosa. Vamos a poner por ejemplo, vamos a poner, aquí podemos buscar cualquiera en tiempo real, ¿no? Vamos a poner el Rubius por ejemplo. Que parece que es el nuestro el que más se puede mover. Vamos aquí, Rubius My Girl, tiene 21.000.000 y veis, va subiendo, va despacito, que pide pae, claro. Pero aquí lo tenéis. Esto es un contador a tiempo real. Si ponemos mi canal por ejemplo, veréis que mi canal se mueve mucho más lento. Aquí lo tenéis, 2.255 suscriptores. Aquí veis los vídeos que tengo subidos y aquí las vistas que tengo. Casi medio millón de vistas ya. Esto es un poquito para que veáis aquí en tiempo real, es un contador, no como cuando vosotros estáis esperando llegar al millón de suscriptores. Pues lo veis aquí, aquí este es el contador que os da a tiempo real. Aquí podemos poner por ejemplo, vamos a poner a Manuela que es la que nos ha preguntado. Un té con Manuela. Aquí la tenemos que tiene 1998 suscriptores, tiene 164 vídeos y sus vistas, ¿eh? Aquí lo veis. Bueno, pues esta es la página del contador, contador a tiempo real. Ahora nos vamos a ir a otra página. Esta página se llama Social Blade. Bueno, Social Blade se escribe Social Blade. Vosotros lo podéis buscar. Aquí te viene la información de cualquier canal de YouTube. Esto que voy a mostrar es público, no es ningún tipo de información privada. Entonces, ¿qué podemos ver en esta página de información? Que yo había tocado aquí algo. Aquí es como se presenta, ahora os muestro lo otro. Así es como se presenta Social Blade. Aquí podéis meter el nombre, no sé si lo veis porque no sé dónde está el encuadre porque yo no me estoy viendo. Aquí podéis meter el nombre de cualquier YouTuber y ver estas estadísticas. Toda la información, todo lo que puede ganar al mes, estimado, porque vamos, esto no lo he visto yo ni en mis sueños, ¿eh? Esto sí, pero esto no. Pero esto es la estimación por crecimiento y eso que te hace. Y a lo que vamos. Aquí podéis ver en las últimas fechas los suscriptores. Como veis los suscriptores han ido subiendo, ha habido días que no he tenido suscriptores y aquí este día he perdido un suscriptor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo digo que esto fluctúa? Yo, por ejemplo, ayer o antes de ayer que tengo 25 y 22 suscriptores, gracias, estaba esperando llegar a 2.222 porque quería hacer una foto, porque me hace gracia hacer una foto de esos momentos, ¿no? Y entonces, pues, en un momento tenía, estaba en 2.221 y estaba esperando. Y de pronto ya se me puso en 2.225, digo, ay, ya he perdido la foto y tal. Pero al rato miré y estaba otra vez en 2.220. O sea, que es que la gente se suscribe, se desuscribe, que es así. Eso fluctúa y hasta que nos pasa el día, por eso aquí en el último día tenemos el reloj, porque todavía no está contado y salvado. Porque yo aquí, aunque en estos días, que serían estos días de atrás, cuando yo estaba esperando, se me fue algún suscriptor, se me sumó alguno y entonces, pues, no he perdido. Pero no hay esa pérdida, excepto este día, no hay esa pérdida grande de que se habla ahora en los youtubers que esto pasó hace un par de meses. Podemos mirar tanto así como, bueno, aquí hay más cosas, más estadísticas. Podemos mirarlo tanto así como mirarlo aquí que es del mes, creo que pone mes, sí, del mes. Aquí ya lo veis, desde el día 10 del 10, veis que hay días que no he tenido suscriptores, pero pérdida, solo he tenido un día que se contabilice que he perdido un suscriptor a cerrar el día. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a mirar un té con Manuel a ver si has perdido un té con Manuel. Aquí la tenemos. Aquí veis, lo mismo, las ganancias, todo lo que tiene. Y yo, Manuela, pues no te veo que hayas tenido una pérdida así de suscriptores. Vamos a mirar en el mes. Pues no, no lo veo, ¿eh? Yo aquí veo, y esto es fiable, ¿eh? Que aquí es donde se mira, esto es fiable. No, al contrario, veo que va creciendo bastante bien tu canal a un buen ritmo. Voy a mirar el del Rubius, que tuvo una pérdida muy grande, pero seguramente ya no me va a salir porque ya os digo que esto fue de hace un par de meses. Aquí lo veis, él va subiendo, vamos a ver, de este mes. Pues no, no sale porque ya os digo, esto fue hace un par de meses y ya no me sale aquí. No sé si hay posibilidad de ver más atrás, pero aquí lo que se me ve, ya ves tú, este niño como sube. Hasta 30.000 suscriptores en un día. Y aquí todas las estadísticas. Incluso por horas, de los que se suscriben a la hora. Lo veis aquí. Entonces ya veis que YouTube fluctúa. Y entonces hasta el día ese, que sí que hace dos meses hubo aquello de que hubo un reajuste en YouTube, quitó muchos suscriptores que decían que estaban inactivos, no sé qué historia. Pero que nosotros perdamos 5 o 10 suscriptores es una cosa normal. ¿Por qué? Es que es cierto que fluctúa. Esta página también tiene algo que podemos comparar. Por ejemplo, vamos a poner aquí por ejemplo mi canal, Alicia Cuenta. Aquí está el mío. Seleccionamos canal y ahora lo podemos comparar. Pues lo podemos comparar, por ejemplo, con el Rubio. No os voy a comparar. Cuando no nos sale el canal, pinchamos aquí y cogemos este link, que es el que nos va más fácil. Y ya lo ponemos aquí. Pues vamos a comparar mi canal con el del Rubio. Comparar canales. ¡Chachán! Aquí estamos. Alicia versus el Rubius. A mí es que no se me ve. Es que no se me ve. Este será el Rubio y yo soy esta comparada con él. Pero podemos hacer eso, comparativas de canales. Tengo 2.255 suscriptores, el 21 millón. Aquí la vista y lo que yo puedo ganar, yo puedo ganar de 2 dólares a 12 y él puede ganar de 2.500 a 20 millones. Pero bueno, es divertido. ¿Veis que es una comparativa? Uy, no sé por qué tuvo aquí este bajo en el Rubio. A lo mejor porque no subió vídeo ese día. Pero bueno, que es comparativa por si queréis comparar dos canales que tengáis, un canal con otro o algo. Es algo meramente por curiosidad si lo queréis hacer. Ya sabéis que esto es de dominio público y ahora lo sabéis, socialble. Y ahora voy a entrar en otra cosa que ya que estoy hablando de estas cosas de YouTube, voy a entrar en otro tema. Estoy aquí en mi canal. El típico comando de decir es que sub por sub es que yo me suscribo a los canales. Os quejáis muchísimo de eso, de que os suscribís a los canales y luego esos canales no están suscritos al vuestro. Vale. Yo estoy de acuerdo en apoyar canales en todo eso, pero hay una cosa que me da muchísima rabia y es. Por ejemplo, yo me voy a mi canal. Tor de vídeo. Comunidad. Aquí me voy a posible spam. Porque hay muchas veces que se me van aquí. Y tenemos aquí, por ejemplo, estas niñas. Que me piden que me suscriba a su canal. Vale. Yo me voy a su canal. Porque yo depende de la temática, pues me suscribo o no me suscribo. Hay algo que siempre hago y es entrar en el canal y mirar canales. Este canal no tiene destacado ningún otro canal. Y eso me da muchísima rabia. Porque quien entra a su canal no está viendo mi canal. Tú me estás pidiendo que estás suscrito. Yo cómo sé que tú estás suscrita a mi canal. Yo, si tú estás suscrita a mi canal, que te suscribas porque te gusta mi contenido. Porque a mí no me vale de nada tener 4.000 suscriptores y tener 100 visitas en un vídeo. Me gusta que la gente que está suscrita sea porque me siga. No es tener suscriptores por hinchar la cifra. Porque es que a la hora de la verdad lo que cuenta es las visualizaciones que tú tienes. Entonces es muy fácil que esto es lo que yo os pido. Este es mi canal. Vosotros podéis ver aquí. Esto es muy fácil tener el canal así. Normalmente. Esto es muy fácil. Todas estas cosas, editarlas. Tienes aquí vuestro Facebook. Tienes aquí vuestras cosas. Vosotros pincháis en canales. Y podéis ver los canales a los que yo estoy suscrita. Todos los canales a los que yo estoy suscrita se pueden dar. Ver todo. A esto es a lo que yo me refiero. Cuando yo hago un sorteo y digo tenéis que estar invisibles los canales para que yo vea que estáis suscritos a mi canal. Si vosotros lo tenéis en privado. Es que no sé qué misterio hay en tener en privado los canales. Porque alguien que me sigue a mí y dice. Ay. Porque yo muchas veces al principio lo hice a lo mejor con Mar. De No es país para un vieja. Digo. A ver. A qué canal está suscrita de ella que sean chulos. Y entonces te pones a mirar y ver los canales. Yo tengo aquí canales grandes y chicos. Porque tengo por ejemplo Ale de Calabaza Canaria que me encanta. Que acaba de empezar. Que me encanta. Y tengo Acelo que tiene un montón. Canales de todo tipo. Veis cargar más. Pero son canales que de verdad me gustan. Lo que sí os digo una cosa. Hay canales que veo aquí. Que empezaron bien. Pero dejaron de subir vídeos. Entonces claro. De vez en cuando yo voy haciendo una limpieza. Si hace tres meses que no subes vídeos. Pues me voy quitando. Porque yo realmente quiero que me lleguen las notificaciones de los canales que veo. En esto de YouTube hay una cosa que es importante. Hay que tener constancia. Y hay que hacer las cosas con ilusión. Si tú haces las cosas con ilusión. Que es lo que yo le digo a Ale. Es que a mí me encanta el de Calabaza Canaria. Que lo pongo de referencia a él. Porque es de los más nuevecitos que ha empezado. Y va poco a poco. A mí me gusta cómo edita. Me gusta cómo lo hace. Y yo le digo. Tú sigue haciendo las cosas que quieras y que te guste. Si a ti te gusta lo que haces con YouTube. No te importa subir poco a poco. A mí me sirve muchísimo. Ya sabéis que a mí me sirve mucho. Para desconectar cuando tengo problemas. Me llena. Y entonces lo hago con ilusión. Que yo quisiera que creciera el canal. Sí podía hacer otro tipo de temáticas. Yo podría hacer videos chorras. Que sé cómo se hacen los videos chorras. Que pica la gente. De cómo hacer esto. De esto. Pero que son mentiras. Que es engañar a la gente. No. Engañar a la gente no voy a hacer. Hay muchas maneras de canales que tú los ves. Que tienen cosas chorras. Que son fotografías. Que son eso. Y eso es un engaña bobo. No. A mí me gusta mi canal como es. Como soy yo. Y como yo me muestro. A mí me gusta así mi contenido. Pero lo que sí digo es una cosa. Que seáis constantes. Si decís que es un video diario. Hacéis un video diario. Si decís que los domingos no hacéis video. Los domingos no hacéis video. Los canales grandes ya incluso tienen la hora. Yo sé que por ejemplo. Que uno es a las 5. Otro es a las 6. Sé más o menos la hora en la que publican. Son constantes hasta la hora. Porque la gente se habitúa. A ver los canales a una hora. De una manera. De otra. Entonces que seáis constantes. Que no hagáis un video hoy y otro pasa mañana. Si queréis que vuestro canal sea una locura. Decirlo que vuestro canal es una locura. Yo lo que suelo hacer también. Por ejemplo. Vosotros podéis ver aquí. Aparte de los canales. Podéis ver aquí. En la lista de reproducción. Que también veis mis videos favoritos. Pues más o menos. Bueno. Yo tengo mi lista de reproducción. Que lo tengo yo cada vez que subo un video. Pues lo meto en un bot. Tutoriales. Si es un blog. Si son cosas de gran hermano. Si son cosas de cocina. Yo lo voy ordenando así. Y luego hay una lista. Que es video favorito. Que es cuando tú le das like a un video. Por ejemplo. Aquí veis el último. Que acabo de ver. Que es de Pepi Viznaga. Que ha puesto su boda. Como yo le he dado like. Pues aquí está. Porque le he dado. De los videos que he visto hoy. Entonces esto es eso. Luego tengo también otra cosa. Bueno. Esto es mis videos. Tú le das a video. Y salen todos mis videos. Aquí en inicio. Tengo también. Pues esto es lo que ve. Ver como suscriptor recurrente. Pues un suscriptor. Que entra siempre. Puede ver esto. Así ven. ¿Ves? Así ven. Tu canal. Los usuarios suscritos. Esto está muy bien. De vez en cuando. Que lo chequeéis. ¿Cómo lo ve alguien que es nuevo? Nuevo usuario. Pues uno que es nuevo. En mi canal. Lo va a ver así. ¿Qué va a ver primero? El video de presentación. El video de bienvenida. Esto lo he puesto yo ahí. Para que por primera vez. Que sepa. De que va el canal un poquito. Entonces es muy fácil. Tener estas cositas así hechas. Yo normalmente también. Cuando entro a un canal nuevo. Miro. Siempre. Casi siempre miro el video primero que hay. Esto de presentación. Porque esto es lo que me dice un poquito más. Y miro más información. En más información. Normalmente tenemos la descripción del video. En el mío podéis ver. Un canal donde podéis encontrar un poco de todo. Como la vida misma. Un box. Compras. Comparativas. Ofertas. Noticias. Etcétera. Etcétera. Esperamos que os guste. Y que os suscribáis. Mis redes sociales. El contacto. Cosas que de los cupones que tengo. Y eso. Y luego aquí tenéis. Pues por ejemplo. Lo del Instagram. El Facebook. Lo de las donaciones que se han puesto ahora. Y todo ese tema. Tener las cosas así un poquito ordenadas. Porque. Me estás pidiendo. Que es lo que yo digo. Me estás pidiendo que me suscriba a tu canal. Me suscribo. Pues que me voy a suscribir al canal. Que tú no lo tienes. Que no se ve nada. No sé por qué ese secretismo. Si después te metes en páginas. Como hemos visto antes. Social Blade. Y están ahí todas las informaciones. O sea que no hay que tener tanto secretismo. No lo entiendo. Entonces eso. Pequeños consejos. Que tengáis constancia. Que poquito a poquito. Que es normal. Que unos suben antes. Que otros suben después. Pues que más da. Que más da. Que lo importante es que disfrutéis. Con lo que estáis haciendo. Y ya está. Ya está. Yo creo que más o menos he explicado. Todo lo que queríais saber. Porque era un tema así un poquito atrás. Pero bueno. Ahí tenéis una herramienta. Que a lo mejor no conocíais. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. No os olvidéis. Darle like. También podéis compartir el vídeo. Porque mucha gente de nuestro rango. Como yo digo. No está tan habituada a YouTube. Si lo compartís por Facebook. Y lo compartís por esos sitios. Se van ahí acostumbrando a ver estos contenidos. Porque lo que yo digo. Siempre es un hándicam que tenemos nosotros. Porque claro. No es como la juventud. Que estos niños nacen ya. Es que nacen con un curso de tecnología. Ya los niños. Los bebés nacen ya manejando los móviles. Pero bueno. Nosotros es así. Así que ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Suscribirse si no estáis suscritos. Darle like. Compartir. Y muchas gracias por verme. Y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. Corta. Suscríbete. Dale like. Si te gusta lo que hay. Y comparte. Y te va y para ganar. Y te va. Y te va.